Vamos a invitarlos a bailar, esta noche se llama y se titula Pied Mediadito, Grupo Pesadilla Y escucha esta cumbia sabrosa Wow, pesadilla Y dice, dice Vamos a invitarlos a bailar con el Grupo Pesadilla, escúchanos Revilla Records Los Ángeles, California Wow, pesadilla Grupo Pesadilla Discos del Papi en Los Ángeles, California, sí señor Baila con sabor Esta noche, todo Woodside Wisdom Mayor Como dice Meñado, meñadito, es lindo bailar Meñado, meñadito, es lindo gozar Esta noche, papiña, salón, papiña, flores Van para Eduardo Y a Pano Vamos a la goza esta noche, David Pérez y María Águila Esta noche para Para la niña de Daitedil, salón, flores Meñado, meñadito, es lindo bailar Meñado, meñadito, es lindo gozar Esta niña casa, tendrá que aguantar Regálame tequila, me quiero tomar Como dice Meñado, meñado, meñadito, quiero amanecer Esta noche, Perantillo, David El Juincelón, flores Papiña, flores Y toda la banda sonidera en México Mira que sabor Esta noche Iza Marcelo Felicidades Enhorabuena Amanece Pa' que la goce toda la banda sonidera en México Y en USA Meñado, meñadito, es lindo gozar Esta noche Para Para Florecita Trabuel Para toda la familia Trabuel Esta noche Para las chicas cariñosas Para Teata Y Michelle Papalupita Esta noche Esa babosísima florecita Meñado, meñadito, es lindo gozar Meñado, meñadito, es lindo gozar Esta linda casa Tendrá que amar Esta noche David Pérez Y María Águila Toda la familia Pérez Y María Águila Presenta con uno que madrazo Mira que sabor Meñado, meñadito, es lindo gozar Meñado, meñadito, es lindo gozar Esta linda casa Tendrá que aguantar Regálame tequila Que quiero tomar Un vaso de cerveza Dos copitas más Bailando, meñadito, quiero amanecer Como la goza Antonio Águila Esta noche Pide un filmación Estauros Sabroso Sí señor Dice que es sabroso Pide un filmación Estauros Esta noche Para Alfonso Zenot Va para Andalcicruz Papilla Cruz Dos familias Zenot Mira que me la goce De esta noche Pa' que la goce Toda la banda sonidera De México Esa florecita Familia Tlaue Todas sus amigas Las chicas y aleñosas Esa es Diana Michelle y Lupita Sí señor Meneado, meñadito Es lindo bailar Meneado, meñadito Es lindo bailar Esta noche Señor Ubanto En su gallinera Su casa tendrá que amar Su querida esposa Ya me tequila Que quiero tomar Un vaso de cerveza Dos copitas más Bailando, meñadito, quiero amanecer Toda la gente de la Poyaca Sí señor Gente de Guerrero No se acompaña Sí, sí, sí Dice esta noche Para Para el Compa Campia Sí señor Ese Campia De parte de Para el Pacheco Sí señor Ese Pacheco Meneado, meñadito Es lindo bailar Meneado, meñadito Es lindo bailar Revilla Records Los Ángeles, California Regálame tequila Que quiero tomar Un vaso de cerveza Dos copitas más Bailando, meñadito, quiero amanecer Mira aquí el sabor ¿Cómo dice? Para que la goce Toda la banda Hola Para que la goce Toda la banda Meneado, meñadito Es lindo bailar Ambilia Senov Ambilia Flores Ambilia Cruz Ambilia Ausa Ambilia Pérez El Cente Toda la gente De Tlaxcalita La Bella Hoy nos acompaña Hoy nos acompaña La gente De Tlaxcalita La Bella Venga, meñadito Es lindo gozar Esta es mi una casa Tendrá que aguantar Regálame tequila Que quiero tomar Un vaso de cerveza Dos copitas más Venga, meñadito Grupo Pesadilla Venga, meñadito Así se llama el tema Venga, meñadito Grupo Pesadilla Venga, meñadito Dijo ser papi Los Ángeles, California Venga, meñadito Tendrá que aguantar Regálame tequila Ya se va Un vaso de cerveza Dos copitas más Venga, meñadito Quiero amanecer Ya se va, número Ya se va Ya se va esta noche En tema Para Eduardo Y Amparo Para Javier Y Francisco Huerta Y para Francisca Y cambia Toda la familia Huerta Esta noche presente Sí, señor Para Beatriz Y Leobardo Másquez Para Beatriz Y Ortega Vázquez Sí, señor Su saludo Para ellos Para toda la familia Oye, pancheco Ya se va Eso Ahora sí Ahí quedó Quedó un numerito Sabroso Esta noche Se llama Bienvenidito A cargo del grupo Pesadilla Para ustedes Pesoy Pesoy Pesoy